cómo se han estado sintiendo y abro el balance bueno el lindo que me pregunten eso de cómo podemos estar en balance me imagino que cuando me hagan esa pregunta solamente puedo asumir y por favor corrígeme si estoy equivocada es que sentimos que estamos fuera de balance no que estamos como que hay muchas cosas que se están moviendo hay muchas cosas que están pasando a la vez estamos como que se nos sale el furín no se nos como que nos quitamos el furín el furín o sea como que los pies en la tierra no podemos tenerlo estamos como que fuera de balance pero yo te recomiendo mucho también yo te recomiendo mucho la persona que me hizo esa pregunta es que hagan grounding no que se vayan afuera caminen encima de la grama y realmente una de las cosas que yo he hecho en realidad últimamente no es que a veces que estamos tan acostumbrados a querer estar en otro lugar no querer estar aquí a no querer estar en el pasado que está en el futuro pero no queremos estar aquí el presente parte del grounding es que nos hacemos conscientes que estamos en el momento presente regresamos todos nuestros sentidos a la hora entonces una meditación o un ejercicio por decirlo así una una meditación consciente que hice hace poco que me ayudó muchísimo que literalmente me sentí tan jamaqueada que hasta me sentí un poquito como mareada como mareada no mucho movimiento incluso yo estaba afuera fui afuera me puso los pies en el piso en la grama y sentía como que haciéndose así wow una cosa de loco bueno el punto es de que esto fue lo que se me ocurrió hacer en ese momento yo estoy en un lugar gracias a dios que está rodeado de árboles los árboles puede ser palmas pues lo que sea que esté que tenga sus raíces bien plantadas dentro de la tierra van afuera caminan un poquito y traten de sentir cada paso cuando le dan en la grama cómo se siente la textura de la grama por debajo en la planta del pie cómo se siente la textura en el en el dedito gordo del pie entonces eso tú empiezas a sentir le das como que ese comando a la a la mente para que sienta y como es algo tan diferente automáticamente tú vas a sentir que se enfoca en tu piel y si no sientes que el cual es la textura se siente como un poquito rojo se siente suave como verde cuál es o sea cómo se siente y si entonces lo llevas un poquito más profundo si es caminando y si todavía sientes que tu mente de seguro se va a poner un poquito más activa pues vuelve otra vez y dice bueno pues cuál ya la textura no funciona bueno pues cuál es la temperatura de la grama por ejemplo cómo se siente la grama cada vez que camino y estoy caminando y estoy caminando entonces también cuando estés caminando por encima de la grama y tratando cuando estás volviendo al momento presente empiezas también a como que a estar muy consciente de cómo estás caminando que el talón primero da y después así y vas caminando y vas caminando un pie un paso adelante y un paso adelante otro adelante y así sucesivamente y cuando estás dando esos caminos y esos pasos observa cómo la mente o se te activa o cuál es el revolú que está pasando en la mente no es para que no es para que te angusties ay dios mío la mente está así no es que simplemente observa lo y redirige el enfoque y vuelve otra vez a sentir la textura de la grama sobre esto en tus pies él la temperatura de la grama está fría está caliente está mojada todo esto entonces cuando al momento que tú le das estos comandos a la a la a la mente y si tú ves que la mente está como todavía un poquito bolotada vuelve y le dirige y empieza y hasta esta pregunta di cómo se sienten los pelitos por encima de mi dedo gordo del pie al momento que yo toco la grama o sea y eso es tan raro que la mente hace como un do not compute y por lo menos te hace un espacio entre todo esta mente todo lo que estás pensando y es en ese espacio tú puedes redirigir y volver a sentir lo que estás sintiendo trata de sentirlo en el espacio crea espacio entre cada pensamiento entonces cuando estás haciendo todo esto porque está todo este ejercicio viene por la pregunta de cómo nos balanceamos yo hice todo esto y todavía me sentía que estaba como que como que con la cabeza media loca o sea no loca pero era como que me daba como mareo como si estuvieras en el mar que uno está en el bote empieza así estaba como si se pero yo estaba ground sick tenía mucho mareo entonces qué pasa de repente yo planto mis pies paro de caminar plantó mis pies en el piso y eso yo le recomiendo que entonces miró un árbol mira el árbol y dije ok yo soy una con el árbol yo soy el árbol el árbol somos uno entonces trata de sentir cómo se siente ser el árbol el árbol tiene está muy plantado en la tierra de seguro estos árboles les toma mucho tiempo crecer así hasta la magnitud de la grandeza que tienen entonces todo eso empieza a sentirte uno con el con el árbol yo soy el árbol simplemente míralo mientras estás plantado en la tierra ese proceso de grounding y esto es una meditación de mindfulness en realidad es un ejercicio que te hace conectar con él la unificación la unidad de todo y al momento que te empiezas a identificarte con el árbol con la estabilidad la estructura la firmeza la fortaleza la consistencia del árbol la sabiduría del árbol no empieza a sentir como tú también eres parte eres uno con el árbol entonces tú te empiezas a sentir igual de ground igual de ruedas igual de establecido igual de estable de fundado en la tierra no entonces fue interesante porque si haces ese ejercicio es una manera de que si te sientes fuera de balance entender que siempre hay una manera de regresar al balance porque el balance es tu estado natural primero que nada al igual que el árbol el balance la estabilidad y la estatura y la fortaleza eso estado natural el estado no natural de un árbol es cuando viene un huracán que les amaquea todas las todas las hojas y con todo y eso el huracán puede pasar les amaquea todas las hojas incluso la palma por ejemplo tiene un tronco tan flexible que aunque está ruedas y está bastante grounded pasa un huracán de categoría 5 y la palma se amolda a los vientos huracanados y después regresa pero no se cae entonces ese es la medida ese es como el ejercicio que yo hice los otros días aunque no estoy rodada de palmas acá pero con el árbol que lo que sí brinda es como que seguridad hogar estabilidad consistencia fortaleza entonces todo ese tipo de cosas es lo que nosotros queremos identificarnos con eso y por eso que cuando te empiezas a caminar sobre la grama es como que estás caminando estás haciéndote uno con la grama están volviendo tu mente presente o sea yo no le recomiendo que hagan este ejercicio saliendo de 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 como un agua un pollo loco y salga ok soy uno con el árbol no va a funcionar no va a funcionar no va a funcionar tiene que primero como que ajustar la mente tiene que volver al momento presente para que entonces tú puedas entonces mirar hacia el árbol y decir soy uno contigo soy como el árbol entonces porque entonces en ese momento la mente empieza a a a identificarse con todo lo que se representa un árbol empieza a sacar la mente así que funciona el cerebro el cerebro empieza tiene un banco de edad cuando te empiezas a decir yo soy un árbol adivina lo que hace el cerebro automáticamente el cerebro empieza a buscar todos los registros que están guardados en el subconsciente que se relacionan e identifican y son categorizados con el tema del árbol entonces el tema del árbol está categorizado como brinda estabilidad consistencia firmeza sabiduría muchos años no porque los años los árboles se toma años en crecer entonces por lo tanto todos estos conceptos que los tenemos ahí nosotros lo traemos a nuestro consciente y cuando empezamos a decidir somos uno con el árbol yo soy igual que el árbol adivina lo que hace tu mente tu mente empieza a asociar tu estado mental tu estado de progreso tu estado mental literalmente con las características del árbol y por eso es que uno empieza a sentirse grounder estable seguro entonces el jamak yo que uno siente que uno parece que estaba como que en altamar yo decía bueno a mí me sintió yo me sentía así que parecía que estaba como en el bote estando como en la montaña y sentía que estaba wow y entonces cuando empecé a sentirme así es una forma de volver al estado de balance el estado estable porque el balance estabilidad es plantar los pies nosotros podemos nosotros es como el estado vibratorio que es constante que es que solamente cuando se le aplica una fuerza o algo externo a una energía se mueve está bien hay cosas alrededor de nosotros que nos están haciendo wow y estamos moviéndonos pero entonces siempre podemos regresar al estado natural de la balanza porque es el estado que es podemos navegar las olas de las energías que están sucediendo ahora mucha gente me dice hay hay energía muy tensa pues sí hay energía tensa porque estamos en una semana 10 de vibración 10 la semana que viene va a ser una semana 11 y cada vez que tenemos por ejemplo lo que está pasando ahora en realidad es que en realidad estamos despertando nos tenemos que despertar nuestra maestría lo que ya hemos aprendido las cosas que nos hemos integrado y muchas cosas van a salir o sea literalmente cuando tenemos estos estas semanas entre 10 y 11 por ejemplo que 10 es un número de power es fuerza poder entonces ahora tenemos el 11 que es maestría también espiritual pero también es el 11 que es la dualidad por lo tanto adivina lo que va a pasar o sea lo que no querías hacer lo que no querías o no querías ver antes o lo que no querías entender antes no querías sentir antes olvídate no vas a tener el break lo vas a sentir te gusta o no te guste entonces la cosa es o sea ya estabas montada en el barco ya estabas maquiada por el barco que vas a hacer vas a seguir pensando de que ay no no quiero estar en el barco porque yo no quería estar en el barco ya estás ahí entonces ya estamos en el barco ya estamos navegando hacia otro horizonte estamos hacia hacia otro mundo nuevo ya estamos metidos en la aventura no hay vuelta atrás entonces por lo tanto hay que entonces con esa mentalidad y con esa conciencia decir bueno que puedo hacer en esta circunstancia para buscar mi balance encontrar mi balance eso es una eso es una técnica que en realidad utilice los otros días y la estaba utilizando mucho porque la energía se siente y nosotros somos canales energéticos nosotros somos somos antenas ¿no? y lo que todo lo que estamos viviendo lo que estamos sintiendo realmente es una proyección de cosas que tenemos en nuestro subconsciente que tiene que salir para que nosotros verlo o sea que si tú te sientes amaqueada como yo me siento amaqueada es porque me tengo que sentir amaqueada porque hay una parte dentro de mi subconsciente que está proyectando el amaqueo fuera de mi mente para que yo lo pueda experimentar y regresar a la verdad de quien soy y a la verdad para que pueda alinearme con quien con la vibración de que en realidad soy y todo el tema recuérdense de la numerología tiene que ver con pensar en términos de energía frecuencia y vibración entonces nosotros podemos experimentar diferentes tipos de vibración a diferentes niveles de frecuencia sin volver para pero podemos hacerlo muy grounded rooted, rooted, estable, con un centro, con un enfoque en donde podemos navegar todo esto sabiendo que estamos bien, sabiendo que no pasa nada y que todo va a pasar, que todo es temporal cuando nosotros regresamos al momento presente y al balance estamos viviendo en lo atemporal, en el infinito ¿no? en donde en el momento presente es todo lo que existe, es todo lo que es y por lo tanto cuando estamos en el momento presente y lo que sea que tengamos que hacer para volver a ese momento presente por eso es que la palabra no dice presente, es un gift, es un regalo, es un presente, entonces ahora es un regalo porque en ese momento tú puedes regresar a la estabilidad del ser trasciendes todos los movimientos que estás pasando, los vives pero no te identificas con ellos, los puedes navegar, no puedes fluir con ellos porque no te identificas con ellos porque no eres parte de ellos, simplemente que estás ahí, estás observando, te conviertes en el observador de tu experiencia en vez de ser, you know pero mira, otra persona está diciendo que llora mucho, está bien maravilloso, miren, lo más lindo, yo sé, mira, a mí los otros días me dio un ataque llanto me dio un ataque llanto, que no paraba de llorar, yo no lloraba así, yo creo que desde que tenía 17 años, bien heavy pero ¿saben qué? mirenlo de esta manera, hay muchos movimientos y lo que se tiene que mover y hay mucha energía que está estancada en el cuerpo está estancada, cosas viejas, pensamientos, situaciones, experiencias, sistemas de pensión, creencias, toda esta vaina que viene del miedo está haciendo y se tiene que mover, se tiene que tocar para que salga, lleva stock, se ha estado guardando mucho en nuestro cuerpo y como hay un shift energético tan fuerte, nosotros tenemos que también nuestra vibración, el detox que estamos sintiendo ahora este spring cleaning que habla todo el mundo, no es spring cleaning tanto, es simplemente, es un energetic detox es como un detox energético, emocional, full, puro de cosas, de adentro hacia afuera para que uno se pueda amar para que puedas soltar, limpiar y te sientas más ligera, te sientas más libre porque estas cosas que estaban dentro de tu cuerpo, adivina lo que pasa se te quedan stock en tu cuerpo, no solamente te crean enfermedades, hay muchos, podemos tener todo un live acerca de lo que existe de la conexión entre mente y cuerpo, pero, o sea, tenemos cosas stock en nuestro cuerpo pensamientos, cosas que nos crean, se somatizan, como enfermedades, dolores, dolores de cabeza, mucha migraña, mucha dolor en la espalda mucho cansancio, por ejemplo, está bien, entonces, ¿qué pasa? que cuando nosotros ya estamos bajo un momento que nos amaquea, permítanse sentir y que salga ese llanto como tenga que salir es más, mientras más resista, más te va a doler, porque eso va a salir es que todo esto, lo que está pasando bajo un año 5, que es pura liberación, es puro emprendimiento es puro movimiento hacia afuera, les dicen, o sea, puro movimiento, puro cambio entonces, para que haya un cambio de energía, tiene que haber un movimiento de energía, tiene que haber un shift entonces, si vas a cambiar la vibración, tú no puedes seguir cargando lo que era que seguía cargando una vieja vibración, tiene que salir para que se suelte, para que te puedas amoldar si te sientes cansada, si te sientes triste, fluye con el proceso, simplemente fluye con los cambios está todo bien, está happening, no lo puedes resistir, ya estás en el barco no puedes volver para atrás, ya estamos simplemente aceptar que ya estamos en el barco, que todo va a estar bien entonces, nada, les quería decir eso te dejo y espero que, y pronto vamos a tener este live maravilloso con mente positiva o sea que, muchísimas gracias por estar aquí, espero que esto lo haya podido ayer un poquito y si no, comentame en los comentarios, cuando hagan ese ejercicio intentenlo, lo del ejercicio, si no tienen un árbol, una palma, algo conéctense con algo que sea estable, rooted, en la tierra y por favor déjenme saber cómo les fue, que de verdad me gustaría saber un besito, muy buenas noches y que descanse yаю y